Hola, bienvenido al módulo 12 de Configuración de una revista en OJS 3.3, Usuarios y Roles. Como gestor de la revista, podrás gestionar las cuentas de usuario que han sido creadas para tu revista, incluyendo la creación de cuentas nuevas, fusionar cuentas, cambiar roles y permisos y eliminar cuentas. Este módulo tiene tres unidades. Esta es la unidad 1, Usuarios. Para acceder a Usuarios y Roles, vamos a entrar en nuestro panel de control desde la esquina superior derecha de nuestra página de inicio. En el menú de la izquierda, localicemos Ajustes y seleccionemos Usuarios y Roles. En esta tabla, se muestra una lista de todas las cuentas de usuario que han sido creadas para tu revista. Esta tabla enlista la información básica de los usuarios, como su nombre y apellido, nombre de usuario y correo electrónico. Si estás buscando a un usuario específico, puedes utilizar la barra de búsqueda. También puedes limitar la búsqueda filtrando por el rol dentro de la revista. Veremos los roles más a detalle en la próxima unidad. A un lado de la barra de búsqueda se encuentra el botón Añadir usuario. Hacer clic en él abrirá una ventana emergente donde crearemos una nueva cuenta de usuario. Los campos obligatorios son los mismos que cuando creamos nuestras propias cuentas al principio de este curso. Tendrás la opción de generar una contraseña aleatoria para este usuario, así como de solicitarle que establezca su propia contraseña la próxima vez que inicie sesión. También podemos elegir enviarle un correo de bienvenida al nuevo usuario. En Más detalles del usuario, encontraremos detalles opcionales sobre él. Al terminar el formulario, hagamos clic en Aceptar. La ventana ahora nos permitirá asignar permisos a esta nueva cuenta. Cada tipo de rol tiene diferentes permisos. El asignar o remover permisos de una cuenta cambiará los elementos a los que el usuario tiene acceso y las tareas que le pueden ser asignadas. Para asignar un rol a este usuario, basta con seleccionarlo de la lista. Una vez que hayamos terminado de asignar los roles, podemos hacer clic en Guardar. En la lista de usuarios, si hacemos clic en el triángulo azul junto al nombre de cada usuario, se desplegarán las opciones con las que podremos gestionar esta cuenta. Podemos enviar un correo electrónico personalizado si necesitamos contactar al usuario. Simplemente agregaremos el asunto y el cuerpo del correo y hacemos clic en Enviar correo electrónico. También podemos editar la cuenta usando el botón Editar usuario. Aquí podremos hacer cambios en el nombre e información de contacto del usuario. Podemos agregar una contraseña temporal y solicitar que el usuario cambie la contraseña la próxima vez que inicie sesión. Además, podremos cambiar el país y todos los detalles que el usuario ingresó al registrarse, como lo hicimos nosotros en el módulo 6. Como gestor de la revista, tendrás acceso y capacidad de hacer cambios en todos los usuarios registrados. También podrás ver y ajustar, en caso de ser necesario, los roles asociados a esta cuenta de usuario. Para quitar un rol, podemos deseleccionarlo de la lista. Una vez terminados los cambios, no olvidemos hacer clic en Aceptar para guardar. En el mismo menú desplegable, podremos desactivar o eliminar completamente una cuenta de usuario. Desactivarlo solicitará que ingresemos la razón por la que hemos tomado esta decisión. Podemos escribir la razón por la que desactivamos a este usuario y hacemos clic en Aceptar. Si el usuario ha sido deshabilitado, el menú mostrará ahora el botón Activar. Una vez más, deberemos ingresar la razón de nuestra decisión y hacer clic en Aceptar. Para eliminar un usuario, podemos hacer clic en Eliminar y confirmar la acción. Si has ingresado como gestor de la revista, puedes iniciar sesión como otro usuario. Esta función permite completar tareas en nombre de otro usuario, así como ver el sitio a través de su rol. También podemos fusionar usuarios. Esto es muy útil cuando el usuario se registra más de una vez o existe más de una cuenta relacionada con un solo usuario por alguna otra razón. Hacemos clic en el botón Fusionar usuario y seleccionamos la cuenta en la que queremos fusionarlo. La primera será eliminada y la segunda se convertirá en una cuenta permanente. Todos los envíos, roles y permisos asignados a la cuenta eliminada ahora serán parte de la cuenta permanente. Con esto concluye nuestra vista sobre la sección de usuarios. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima unidad. ¡Suscríbete al canal!